Hola tígris, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo recuperar archivos que hemos borrado, que hemos perdido, que no se pueden recuperar, o bueno, que parece que no se pueden recuperar, porque en este vídeo os voy a enseñar a recuperarlos, y que por accidente podemos haber perdido, por ejemplo, desde un disco duro, desde un pendrive, de nuestro ordenador, de un disco, lo vamos a ver muy en detalle a continuación. Para eso, vamos a utilizar un software que se llama Tenorser Cuatro DD IG, es un software bastante potente, que nos va a permitir recuperar todos estos archivos que nosotros hayamos perdido, y vais a aprender muchísimo con el vídeo. Dicho esto, no os voy a entretener mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tígris, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y antes de comenzar, os dejo en el primer comentario un link con un treinta por ciento de descuento para que os podáis crear una cuenta dentro de Tenorser, y podréis tener vuestra licencia para recuperar los archivos que hayáis perdido. Recuerdo que es un treinta por ciento de descuento, utilizando el link que tenéis en el primer comentario, y vamos a poder recuperar todos los archivos que nosotros queramos y que hayamos perdido. Vámonos directamente a la página de Tenorser, cagando leches para ver todas las características. Como estáis viendo a continuación, en la página de Tenorser Cuatro DD IG, y en este caso vemos que podemos ver los productos, recuperación de datos para Windows, también sirve para Mac, en este caso yo tengo trabajo con un Windows, luego podremos ver una guía para ver paso por paso cómo hacerlo, en este tutorial os lo voy a explicar, podremos ver los recursos, solicitar ayuda, descargar el software, o comprarlo. En este caso, vamos a irnos a la parte de productos y vamos a ver recuperación de datos de Windows. Nosotros vemos aquí que nos pone todas las características, podemos recuperar datos de laptops, PC, disco duros, vamos a verlo ahora más en detalle. Si nosotros le vamos a descargar, se nos va a descargar aquí un archivo para que lo podamos instalar y ver un vídeo para la recuperación de datos en Windows. Aquí en este caso, si seguimos haciendo scroll down, vamos a ver que podemos recuperar todos los datos perdidos en distintos escenarios, por ejemplo, recuperación de documentos borrados que ya no estén en la papelera, recuperación de disco formateado, de disco duro externo, de partición perdida, por un crash en la computadora, que ya sabéis que la pantalla azul es muy puñetera, también podemos recuperar datos en bruto, ¿vale? Y además, bueno, si nosotros seguimos haciendo scroll down, podemos ver todos los archivos compatibles que podremos recuperar en este caso, que son un montón, dependiendo el tipo de foto, vídeo, audio, documentos de oficina, en general, ocupa todos los tipos de documentos que se utilizan en la vida diaria, si trabajas en la oficina, si trabajas, pues como youtuber, como editor de vídeos, lo que sea, ¿vale? Vamos a poder recuperar todos estos archivos que son compatibles con el proceso es muy simple, nosotros, como vamos a ver a continuación, vamos a hacer un escaneo previo, una vista previa, luego vamos a poder recuperar lo que nosotros queramos, por eso se llama recuperación flexible, vamos a poder priorizar algunas recuperaciones y ya está, podremos decidir qué recuperar y qué no. Y luego, una recuperación de datos que llevará un tiempo para que se recupere. Te dice aquí cómo funciona, selecciona el tipo de documento y la ubicación, escaneate una vista previa, recupera los datos, lo mismo que hemos visto antes, y si seguimos bajando, vemos los dispositivos que están soportados, en este caso, computadora, tarjeta memoria, tarjeta flash USB, memory stick, CDs, que esto la verdad que es bastante chulo porque podremos recuperar datos de CDs, aunque hoy en día ya no se utilicen tanto, pues podremos recuperar datos de CDs antiguos que pues a lo mejor hemos perdido algún dato o lo que sea. Finalmente, cámaras digitales, discos duros externos, videocámara, HDD, bueno, podemos ver un montón de cosas, aquí también nos ponen los sistemas operativos, los idiomas soportados y los sistemas de documentos. Y es importante también ver las preguntas que se hacen. En este caso, ¿puedo recuperar documentos borrados permanentemente de Windows 10? Sí, se puede recuperar documentos borrados permanentemente. A ver, evidentemente, si los documentos han sido sobre escritos, con unos nuevos, ese documento deja de existir y será un documento nuevo. Imaginad que nosotros, por ejemplo, guardamos un Excel con una tabla de multiplicar. Y nosotros luego sobre escribimos ese Excel con la tabla de multiplicar de otro número. Bueno, pues el Excel principal que se creó, evidentemente, nosotros no vamos a poder recuperarlo porque ya no es ese Excel, sino que es con el que lo hemos sobre escrito. Eso espero que quede claro que documentos sobre escritos no vamos a poder recuperarlos. Luego, documentos que estén en la papelera. Bueno, pues para eso le das a restaurar desde la papelera, como pone aquí, que es evidente, y recuperas el documento así fácil y así de simple. Tenorser nos va a ayudar a recuperar, sobre todo documentos que ya no tengamos la facilidad de recuperar, ni que estén en la papelera de reciclaje. Por eso es tan útil esta plataforma. También podemos recuperar datos de un Windows 10 que no se puede abrir, algún archivo Windows 10, ¿vale? Y bueno, las otras preguntas es cuál es el software de recuperación, cómo recuperar vídeos, lo vamos a ver ahora. Y bueno, pues ya está, vamos a descargarlo directamente, vamos a instalarlo en nuestro ordenador, le he dado a descargar, aquí se me acaba de descargar el cuatro DD y G para Windows, vamos a darle a abrir, y vamos a instalarlo paso por paso. Nosotros vamos a tener que hacer clic en he leído y acepto el contrato de licencia de tenorser, vamos a darle a instalar, vamos a esperar a que se finalice el proceso de instalación, y ahora mismito volvemos. Vamos a tener que activar la licencia y vamos a ver lo fácil que es que nosotros podamos visualizar aquellos archivos que se han borrado y vamos a poder recuperarlos. La verdad que es un tutorial muy útil, muy potente, y además es una plataforma que nos va a ayudar a recuperar todos aquellos archivos que no podamos encontrar o recuperar de una vía sencilla. Esto nos lo facilita y por eso recomiendo tan fuertemente tenorser. En este caso, como hemos ya finalizado la instalación, vamos a darle a iniciar directamente y se nos va a abrir el software de tenorser. Está leyendo la información del disco, como podéis ver a continuación, y se nos abre la aplicación de tenorser, voy a minimizar la de Google Chrome, voy a hacer esto un poco más grande, a ver si se puede, ya lo voy a dejar así, y vemos los dispositivos que nosotros tenemos, ¿Vale? Si está partido, si no está partido, podemos ver el Windows C, ¿Vale? Podemos seleccionar la carpeta que nosotros queramos, la ubicación común, reparación avanzada, ¿Vale? Cómo podemos recuperar datos de un sistema eh fallado, pero vamos paso por paso. Y en este caso, lo que voy a hacer es ver qué archivos puedo recuperar, por ejemplo, de este pendrive que tengo aquí, que he borrado archivos a lo largo de la historia, y vamos a ver qué podemos encontrar ahora mismo. Evidentemente, archivos que son irrecuperables ahora mismo, eh, al día de hoy, ya no podremos recuperar estos archivos, pero vamos a demostrar que con este programa podremos recuperarlos. Para eso, lo voy a conectar directamente en el ordenador. Y si nosotros vamos al pendrive en cuestión, vemos que tengo tratamiento de discrepancia, bla, 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 fotos de carne, empleo, ofertas, tengo carpetas también, ocultas por aquí, bueno, tengo un montón de cosas. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es abrir el programa de tenor ser cuatro de DG, dije, lo voy a llamar tenor ser para no tener que pronunciar este nombre tan complicado. Y en este caso, el USB que se llama unidad de USB G, ¿Vale? Es este de aquí, de hecho, lo podremos comprobar si nosotros nos vamos aquí, unidad USB G. Vamos a darle y vamos a seleccionarla. Vamos a darle a empezar para que nuestro software empiece a registrar aquellos archivos que ya nos encuentran. Va a tardar un tiempo, pone tiempo restante, cero, dos, uno, y vemos que tenemos una carpeta de archivos existentes y archivos eliminados. Va a ir un porcentaje en función de todos los archivos que esté encontrando, ¿Vale? Por ejemplo, trescientos veinticinco archivos encontrados, va a realizar un análisis rápido de estos archivos y los va a diferenciar según el tipo y el formato de archivo que sea para que nosotros podamos visualizarlo de una manera mucho más fácil y sencilla. Poder discriminar entre aquellos archivos que son de vídeo, aquellos archivos que son, por ejemplo, de Excel, o aquellos archivos que son de PDF. Nosotros vamos a poder discretizarlo de esta manera. Si, por ejemplo, nuestro pendrive tuviese mucha más capacidad y hubiese tenido muchos más documentos a lo largo de toda su historia, este proceso tardaría más. He hecho esto evidentemente para que no os aburráis y para que podáis un ejemplo muy sencillo sobre cómo recuperar archivos dentro de un disco duro o dentro de un pendrive en cuestión. Y una vez ha finalizado, dice, se han encontrado seiscientos veintiocho archivos. A continuación, tiene más consejos para buscar archivos. Entendido. Bueno, aquí te dice que puedes realizar una búsqueda profunda si no encuentras los archivos que tú quieres. Vamos a darle entendido. Y te dice, archivos existentes, eliminados, o de ubicación perdida. En este caso, vamos a irnos a los archivos eliminados, ¿vale? Vamos a hacer clic sobre ellos. Y vamos a darle a vista de archivos. En este caso, como hemos seleccionado estos archivos, podremos ver todos. Foto, documento, vídeo, audio, otro, archivos sin sufijos, no vamos a seleccionar todos, ¿vale? Vamos a quitar esto. Vamos a seleccionar, por ejemplo, que se recuperen, pues, yo que sé, los de vídeo, y las fotos. Venga, estos dos sí que me convencen, que son treinta archivos seleccionados, dos coma veintisiete gigabytes, si nosotros quitamos los vídeos, son veintiséis archivos seleccionados, y venga, vamos a dejar solo las fotos, porque los vídeos ocupan demasiado, vamos a ver los audios cuántos son, bueno, son unos pocos más megabytes, y si le damos a documentos, pues, evidentemente, ya se duplicaría. Bueno, venga, vamos a dejar, en este caso, foto, documento, y audio. Vamos a recuperar estos tipos de archivos dentro de todos los que se han borrado. Vamos a darle a recuperar directamente, y te dice, actualizar la versión pro para recuperar tus archivos valiosos. Regístrate o compra ahora. Si no te lo has comprado, te recuerdo que tienes un treinta por ciento. Si no, nos vamos a registrar, porque yo ya lo tengo comprado, y vamos a darle a registrarse. Ponemos el correo electrónico y el código de registro asociado. Una vez te has registrado, dice, registrado satisfactoriamente, guía de inicio rápido. Bueno, en este caso, no me interesa, lo voy a minimizar. Dice, licencia activada, nombre de usuario, bla, bla, válido hasta, computadora disponible. Vamos a darle a aceptar, y en este caso, dice, selecciona la ruta para guardar los archivos recuperados, no restaures archivos a la partición donde se pierden. Esto lo que te está diciendo es que básicamente, aquellos archivos que vamos a recuperar ahora mismo con tenor ser, no los vayamos a recuperar al mismo destino donde nosotros estamos recuperándolo. Evidentemente. Y vamos a guardarlo en una carpeta del escritorio, por ejemplo, la de cómo comprar criptomonedas en Coinbase y Coinbase Pro. Vamos a darle a recuperar aquí. Dice, el nombre de la ruta es demasiado largo, intenta cortar el nombre, o selecciona otra ruta. Bueno, pues vamos a poner Celsius Network, vamos a ver aquí, vale, pues aquí sí que me deja. Y está recuperando, mira, por ejemplo, las canciones de la que yo tenía en este MP3, y todos aquellos archivos que habíamos borrado y que no se encuentran en el USB. Esto es la pera. Estáis viendo lo que estamos consiguiendo, estamos recuperando archivos que habíamos borrado, que no sabíamos nada de ellos, y que veíamos imposible de recuperar, y con tenor ser en cuestión de diez o cinco minutos, estamos recuperando todos estos archivos. Es la pera limonera. Vamos a esperar a que finalice este proceso, y vamos a ver cómo queda el resultado. Como podéis observar, pone que la recuperación ya ha sido completada, se han recuperado doscientos noventa y seis archivos, ochocientos un megabytes. Vamos a ver recuperados, y se nos va a abrir la carpeta donde nosotros lo hemos guardado, que en este caso, pues, es por aquí, la escritoria Celsius Network, aquí es donde yo lo he guardado por defecto, se nos abre una carpeta que es cuatro DD y G del programa, aquí se nos abre con estos números de la fecha en cuestión, dos mil veintiuno, cero ocho, veinte, y si nosotros lo abrimos, vemos todos los archivos, audio, documento, fotos, se nos va a dividir según lo hayamos querido recuperar, por ejemplo, audio, mp tres, pues aquí vamos a encontrar aquellos mp tres, canción de la la land, Karl Marx was right, uno, dos, esto no sé ni qué leches es, si nosotros volvemos a todos los archivos, vemos documentos, PDF, docs, PP, 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 TXT, XLM, bueno, pues si por ejemplo, TXT, empleo uno, empleo dos, plantilla, pleno, vamos a poder recuperar un montón de cosas, pero si os conscientes del poder que tenemos con este software, que es la pera limonera, por ejemplo, guión, Rafael CV, eh recomendación, lo que sea, todos los archivos otra vez, fotos, vámonos a fotos, JPG, PNG, te los divide por archivos en función de lo que tú quieras, por ejemplo, PNG, pues encontramos estas dos archivos también, RAW, pues también encontramos archivos eh punto como hemos comentado antes, en bruto, vamos a propiedades, vemos el punto punto RAW, ¿Vale? Pues podemos recuperar todos estos archivos, y por ejemplo, estas fotos que tengo aquí JPG, de la Bohemita, pues son literalmente de dos mil quince, o sea, que hemos de recuperar en dos mil veintiuno, un archivo de dos mil quince, es la pera limonera, y yo recomiendo si lo que tú quieres es recuperar archivos porque has tenido algún problema, algún accidente, o bueno, o simplemente porque quieres recuperar archivos que quieres recuperar porque te apetece tenerlos, como pueden ser fotos, vídeos, o de algún disco que se haya borrado, o de algún disco antiguo, quieres ver el historial de archivos que han pasado por ese disco, y recordemos que tienen que cumplir unas reglas, tienen que estar dentro del formato de archivos que acepta Tenorser, para poder recuperar, y también deben ser archivos que no estén sobre escritos sobre otros previamente, no podremos recuperar ese tipo de archivos. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido, dale un súper like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de YouTube, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de la plataforma. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chao.